¡Este es el tiro de nuestra victoria! ¡Atentos todos! Y aquí está Peterson, que se encarga de tirar. ¡No podéis hacer nada para detenerme! ¡Cuidado, Alan! ¡Lanzará hacia la derecha! ¡Anticípate a él! ¡Allá va! El portero Parker se tira en plancha. ¡Parece que no va a llegar! ¡Pero sí! ¡Lo ha parado! ¡No pierdas tiempo! ¡Pásamelo! ¡Cuidado! ¡Estás solo! ¡Faltan solamente dos minutos! Veamos si el Diotir tiene tiempo para aprovechar la que creemos será su última oportunidad. ¡Corre, Alan! Tengo que ser más rápido que el viento. No me tienen que alcanzar. ¡No! ¡Fulminante contraataque del New Team! ¡Atentor corre como un rollo hacia la portería contraria! ¡Nadie consigue detenerle! ¡Tengo que seguir! ¡Tengo que marcar! ¡Estoy preparado! ¡Atentor está completamente solo! ¡Podría ser el tanto de la victoria! ¡El portero no ha podido detener el esférico! ¡Gol, gol, gol! ¡Es el tanto de la victoria para el New Team! ¡Atentor lo ha conseguido una vez más y ha sido nuevamente el hombre clave! Tranquilo. El hueso no está roto. Es solamente una ligera contusión. Menos mal. Cuando estoy descansado, el dolor casi desaparece. De todas formas, voy a darte unos pequeños consejos. Trata de no forzar demasiado el tobillo y durante unos días lleva un vendaje apretado. Está bien, doctor. Lo haré. Ten cuidado. Vuelve por aquí dentro de unos días. Y no te preocupes, Olly. No perderás ningún partido. Seguro. Gracias, doctor. Un día de descanso te sentará bien. Así podremos estar juntos. Aquí dice que los favoritos son el New Team y el Tohu. Sí, pero ayer Aton se lesionó. Mira, aquí hay un artículo sobre Lenders. Parece que ha desaparecido nuevamente. Nadie sabe dónde ha ido. Estamos en el minuto 20 del segundo tiempo del partido que enfrenta al equipo del Flight Net con el Saxon. El marcador es favorable al Flight Net con una clara ventaja de tres tantos a cero. ¡Hala, chicos! ¡Tratemos de quitarles el balón! Continuaremos con ustedes hasta el final del encuentro. Galaxia en posesión del esférico toca lateralmente hacia Murgues sin parar más al extremo spin. El Flight Net controla muy bien el juego y no es previsible que se produzca la sorpresa en estos momentos que restan. Cuidado por la izquierda. ¡Peter, rápido! ¡Aléjate de aquí! ¡Yo le marcaré! ¡Peter! ¡Peter, estoy detrás de ti! Shake para Baker. Baker entra inmediatamente. Es una jugada peligrosa. Llega corriendo cada hand. Tira hacia la puerta. Y marca de nuevo. Es el cuarto tanto del Flight Net. Como decíamos antes, el Flight Net no ha tenido problemas para consumar el partido. Y ahora, a pocos minutos de acabar, ha redondeado el resultado final marcando el cuarto tanto a su favor. Aquí estoy. Voy a entrar. ¡Tuya, Tim! Chicos, ¿sabéis algo de Oli? Tenía noticias de que iba a ir al médico. ¿Qué le habrá dicho? No lo sé. Solo espero que pueda jugar el próximo partido. No te preocupes, Bruce. No podemos dejarnos llevar por el pánico. Si tuviésemos que jugar sin Oli, no sería el fin del mundo. Sí, eso es verdad, pero... No hay pero que valga, Bruce. Puede ocurrir que Oli se pierda algún partido. ¿No os parece? Claro. Y nosotros demostraremos que también somos muy buenos. Me habéis convencido, chicos. El New Team ganará aunque Oli no esté en buena forma. Seguro que ganaremos. ¡Naturalmente! ¡Lo conseguiremos! Bueno, chicos, ¿seguimos el entrenamiento o qué? Llevo aquí esperando dos horas a que os decidáis. Si no tenéis ganas de entrenaros, decídmelo y me marcharé. No, 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 no. Espera. Enseguida vamos. ¡Andando, chicos! Dime, Evelyn, ¿cómo te encuentras con los chicos del New Team? Bien, mister. Me encuentro muy bien. Me alegro mucho. Pero dime, ¿has hecho amistad con Susi y Patty? Sí, claro. Son muy simpáticas. Y nos llevamos tan bien que pienso que no podría vivir sin todos vosotros. Mister, he traído el cubo de agua. Gracias, Susi. Hola, Susi. Esto, ¿en dónde estarán Oli y Patty? Llevo dos horas buscándoles y no he visto a ninguno de los dos. Pero es que no lo sabes. Han ido al médico para recoger los resultados de las radiografías. ¿Patty ha acompañado a Oli al médico? Yo pienso que no hacía falta que fueran los dos. Podía perfectamente haber ido solo. Pero el mister ha querido que le acompañara. Quería haber sido yo la que hubiera ido con él. Yo... ¿Por qué no me ha dicho a mí que fuera con él? Me hacía tanta ilusión. Estoy muy contento de no tener nada roto. ¿Qué habríamos hecho sin ti, Oli? No habría habido ningún problema. Los chicos están tan bien entrenados que seguramente habrían ganado sin su capitán. ¿Estás seguro? Yo no creo que se harían tan fácilmente a jugar sin ti. Si lo dices por eso, tampoco sabrían lo que hacer sin ti. Vamos, Oli, no me tomes el pelo. Yo no soy tan importante. Te equivocas, Patty. Tú eres fundamental para el New Team. Entonces, ¿por qué te ríes mientras me lo dices? ¿Por qué te ríes mientras me lo dices? ¿Has visto cuánta gente hay en el parque hoy? Sí. Sí. Oye, ¿has estado en el campo el otro día? Sí, y he visto el primer partido del Flynet. Es un equipo muy bueno. De todas formas, a mí me parece que el favorito del campeonato sigue siendo el New Team. Sí, tienes razón. Oye, Patty, ¿qué te parece si nos acercamos al campo? Sí. Si nos damos prisa, a lo mejor llegamos para ver una parte del partido del Flynet. Me gustaría mucho verlos jugar. Siempre se aprende algo de los demás. ¡Corre, vamos! ¡Espera, Oli! No hay nada que hacer. En cuanto se trata de fútbol, para ti no hay dolor que valga. ¿Dónde está Mark? No lo sé. No lo he visto en todo el día. ¿Cómo? Ha desaparecido otra vez. ¡Eh, míster! ¿Dónde está Mark? Mark no vendrá. Le he dicho que tampoco en esta ocasión cuento con él. Pero, míster... Mark Lenders nunca volverá a jugar con el Tohú. Ya lo tengo decidido. Nunca más. No, míster. Mark es muy importante para el equipo. No debe hacerlo. No nos parece justo. ¿Qué vamos a hacer sin nuestro capitán? Ya está bien. No quiero oír una palabra más. Cuando Mark se ha enterado de que no iba a jugar, ha cogido sus cosas y se ha ido a su casa. ¿Ha vuelto a su casa? ¡Oh, no! Ya está bien, mis discusiones. Estamos ante un partido y hay que entrenarse. Tú, Ed, puesto que eres el más antiguo del equipo, serás desde hoy el nuevo capitán. ¿Qué? ¡A trabajar! ¡Espere, míster! ¡El flight net está arrollando! El equipo de Philip Callahan ha dominado el encuentro desde el principio, llevando ventaja desde los primeros minutos. Luego ha controlado el partido a placer, perforando la red de Saxon en tres ocasiones más, con sus fulminantes contraataques. El Saxon, por su parte, no ha conseguido reaccionar a un juego rápido y preciso de sus adversarios, y casi sin darse cuenta, se ha encontrado con cuatro goles en contra. Atención. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca Callahan para el flight net! Y precisamente con esta jugada concluye el partido que recordemos ha sido ganado con todo merecimiento por el flight net con el tanteo de cinco goles a cero. ¡Qué pena! ¡Hemos llegado tarde! ¡Acaba de terminar! ¡Oli, no puedo más! ¡Has venido corriendo sin acordarte de que soy una señorita! ¿Qué? ¿Una señorita? ¡Ah, sí, perdona! ¡Oh! ¡Mira quién está allí! ¡Eh, Artur! ¿Qué tal, Oli? No creí que te vería aquí. Dime, ¿qué te ha dicho el médico? Mmm, todo va bien. No hay nada roto. ¡Me alegro muchísimo! ¡Es una noticia estupenda! Artur, ¿has visto jugar al flight net? Sí, claro. He estado aquí. Y tengo que decirte que del año pasado a este ha mejorado mucho. Ahora es un equipo inteligente. Será un difícil adversario. ¿Hablas en serio? Es inútil. Nunca conseguiré que Oli sepa lo que siento por él. Perdona, Pati. ¡Dani Melo! Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces Mark se ha enfadado y se ha marchado a casa. Sí, y estamos todos desesperados porque no sabemos qué hacer para convencer a Mark de que vuelva. ¿Tú crees que si Oli quisiera hablar con Mark, conseguiría convencerle? No lo sé, pero... Estoy seguro de que es la única posibilidad que tenemos para recuperarle. Por favor, Pati, habla con él. Explícale nuestra situación. Hazle ver que estamos desesperados, te lo suplico. Dani, lo siento, pero no puedo. ¿Qué? Es un problema que tendréis que resolver vosotros solos. ¿Qué tiene que ver Oli con todo esto? Él también tiene que solucionar sus propios problemas. Está bien, lo entiendo. Pati, haz como si no te hubiera dicho nada y trata de olvidar por completo este asunto. He sido un tonto por pedirte este favor. Adiós, Pati. Ya nos veremos. Siento mucho haber tenido que decirle que no. Pero es algo en lo que yo no debo meterme. Aunque sé que Oli habría hecho todo lo posible por convencer a Mark. Oli tiene que pensar en jugar. Tiene un equipo al que debe llevar a la victoria. No puede distraerse. Según estos apuntes, el Flynet parece un equipo invencible. ¡Eh, Oli! Pati, ¿dónde te habías metido? No sabía dónde estabas. El que ha desaparecido eres tú. ¿No crees que tenías que ocuparte de mí? Pero si yo estaba aquí... Pati, ya sabes que cuando se trata de fútbol, Oli se olvida de todo y de todos. ¡Arthur! Ya estamos aquí. ¡Eh, mira, si Oli está sentado con Arthur! ¿Qué tal el entrenamiento? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal te encuentras? ¿Qué te ha dicho el médico? A propósito, ¿por qué has querido que Pati te acompañase? ¿O es que tú también piensas que es mejor ir al médico en pareja? A ver, dime. Pero, Bruce, ¿qué dices? Solo decimos que nos gustaría saber la verdad. No te entiendo. ¡Ja, ja! ¿Pati, has podido hablar con Oli? ¿Tú también intentas tomarme el pelo? Venga, Oli, nos tienes en ascuas. Por fortuna no hay nada roto. Pero yo no pregunto por el pie. Lo que estamos deseando saber es lo que hay entre Pati y tú. ¿Está claro o no? No seas indiscreto, Ted. Te has puesto colorado. Algo ha tenido que ocurrir. ¡Ja, ja, ja! Estamos en los instantes finales de este partido. El Mike Post gana por 3 a 1 y por lo tanto será el vencedor de este encuentro. Ahora nos llegan imágenes del partido entre el Master y el Hirado. El resultado es favorable al Hirado que gana por un gol a cero. ¡Vamos! ¡Tenemos que empatar! El Master lleva ventaja desde la mitad del primer tiempo y desde entonces está defendiendo el resultado con uñas y dientes. ¡No lo dejéis tirar! No te preocupes, no lo conseguirá. Este podría ser el último ataque del Master. Bonito pase hacia la derecha. Los dos equipos prácticamente dentro del área. Pase largo. ¡Ese balón es mío! El esférico llega al perro de la E. Corta y uma de cabeza alejando el peligro. ¡Y así termina este partido! El Hirado lo ha conseguido. Ha logrado conservar su ventaja hasta el final. Así que será este el equipo que pase a la fase siguiente. Ha sido un partido muy bonito y el Hirado ha demostrado ser un equipo peligroso para todos los que aspiren al título. Todavía no hemos demostrado nada. Lo bueno tiene que venir. Échaos a temblar porque venceremos. ¡Hola, pequeñajos! ¡Es Mark! ¡Hola, Mark! Hola, pequeña. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Cuidado por el centro! ¡Se te acerca otro! El Hot Dog sigue atacando. Jason Derrick pasa el balón al centro. ¡No! El esférico llega hasta Lemon que empalma directamente a puerta y ¡gol, gol, gol, gol! ¡Lo he conseguido! El Hot Dog acaba de marcar. La suerte ya está decidida con este segundo tanto. El resultado es casi definitivo. El Hot Dog resulta ganador sobre el South Boy. Y eso que los hermanos Derrick no han mostrado todas sus cartas. No te pongas nervioso, Bruce. El próximo partido es el nuestro y tenemos que concentrarnos. Si los chicos del New Team estaban esperando ver algo nuevo, se han quedado con las ganas. No han visto nada. Muchachos, ahora nos toca a nosotros. ¿Estáis preparados? ¡Preparados! ¡Ánimo, chicos! ¡Vamos a ganar! ¡Night Fox! ¡Night Fox! ¡Night Fox! ¡Están a punto de salir al terreno de juego los jugadores del New Team y los del Night Fox! ¡Aún va, New Team! ¡Aún va, New Team! ¡Verdadera estrella del equipo y de todo el campeonato! ¡Chicos! ¡Llevamos meses esperando este momento! ¡Jugamos con fuerza! ¡Demostremos quién es el Night Fox! ¡Ánimo, chicos! ¡Les vamos a borrar! Bruce, tranquilízate. ¿Quieres? Recuerda que somos el número uno. No lo olvido, Ted. Pero tengo tantas ganas de demostrarlo que no puedo mantenerme callado. Creo que será interesante quedarnos y ver el partido del New Team. ¿Qué te parece? Claro, y conoceremos su táctica. ¡Empieza el partido! ¡Saque del Capitán del New Team! ¡Oliver Atom! ¡Ánimo, Oli! ¡Nos ocuparemos nosotros de ganar este partido! ¡Tú tratas solamente de no esforzar la pierna! ¡De acuerdo! ¡Venga, Paul! ¡Vamos, chicos! ¡Ya es hora de que marquéis! Hay una novedad en el New Team. Atom no juega en el ataque como de costumbre. ¿Por qué no avanza Atom? ¡Nos valora muy poco! Os daréis cuenta de que a pesar de que Oli no se encuentra en forma inútil, es fuerte. ¡No lo dejéis avanzar! ¡Ay, me gustaría marcar un golazo como los que marca Oli! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol del New Team! ¡A los pocos segundos de comenzar el encuentro, el New Team se adelanta por medio de Ted! El New Team es muy bueno, pero nosotros seremos un hueso duro de roer. Formidable. Han marcado en el segundo 30 del primer tiempo. El New Team no deja de sorprenderme. Es realmente un equipo muy bueno. Será difícil, muy difícil para cualquiera derrotarles. ¡No seas tan pesimista! ¡Lo conseguiremos! ¿Por qué estás tan triste, Mark? ¿Qué te pasa? Dime, Mark. ¿Estás seguro de verdad de querer dejar el Tohu? Sí, mamá. Lo he pensado mucho. Ya no hay sitio para mí en el Tohu. El entrenador no me ha comprendido. Y me ha sacado del equipo como si acabara de llegar. ¡Oh, Mark! Pero no debes rendirte de esta forma, Mark. Me habías prometido que este año derrotarías al New Team. ¡No puedes abandonar! ¡Tienes razón! ¡Tienes que volver a jugar, Mark! ¡Tienes que volver con el equipo! Eso no depende de mí. Yo ya no puedo hacer nada, Mike. Si el entrenador quiere que vuelva, jugaré. ¿Dónde vas, Mark? ¡Mark! Hola, Mark. ¡Eh! ¡Danny! Por favor, vuelve a jugar con nosotros. Te lo pido, por favor. Estoy convencido de que el Tohu ya no necesita un jugador como Marleners. Mark, ya sabes que eso no es cierto. El míster se ha equivocado cuando ha dicho eso. Nosotros le convenceremos para que te deje jugar. Por favor, vuelve con nosotros. No nos abandones ahora. Tienes razón. Nos hemos estado entrenando durante todo el año para este campeonato. Y ahora no nos puedes dejar, Mark. Todo esto no tiene ninguna importancia para ti. ¿Cómo es posible? Vuelve con nosotros. Por favor. No puedo abandonar a los compañeros en los momentos difíciles. Sería como si les traicionara. Nos hemos entrenado duramente para ganar este campeonato. No puedo rendirme así. No es justo, aunque no sea más que por ellos. Volveré a jugar y ganaremos. El New Team no se conforma con este resultado. Va ganando por cinco goles a cero y sigue atacando. Balón en posición de Vans que tira sin pensárselo hacia el centro. Bazon le quita el balón a Zed y tira. Es el sexto tanto y el primero de Atom en este partido. También no le ha querido marcar. Él tiene que marcar por lo menos un gol en cada partido. Y suena el pitido del árbitro poniendo fin al encuentro. El New Team ha ganado por seis tantos a cero. Ha sido un espectáculo realmente bonito el que nos ha ofrecido el actual campeón. Sigue siendo el gran favorito del torneo. Volveré y te ganaré, Oli. Será un gran desafío. No. 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 Gracias por ver el video.